¡Esa leona nos ha enojado! ¡Me caen mal! ¡La lengua les he sacado! ¡Ouch! ¡Contra alguien he chocado! ¡A la leona voy a pintar! ¡Creo que le va a encantar! ¡A la pelota estamos jugando! ¡Una gran idea me está llegando! ¡Este hermoso vestido te he traído! ¡Guau! ¡Eso sí que me ha sorprendido! ¡Está bien! ¡El vestido voy a usar! ¡Creo que esto no me va a encantar! ¡Genial! ¡Muy bonito te ha quedado! ¡Su nuevo estilo nos ha encantado! ¡Con mis nuevas amigas voy a estar! ¡Con nuestras muñecas vamos a jugar! ¡Esto no lo estoy disfrutando! ¡El vestido de negro estoy pintando! ¡No! ¡Su vestido no debes pintar! ¡El vestido rosa se debe quedar! ¡Estas orejitas te voy a regalar! ¡La verdad no sé qué pensar! ¡Todas mis amigas van a llegar! ¡Y las orejas les van a fascinar! ¡La pelota tengo que recoger! ¡Pero mi cofre voy a ver! ¡Ya sé! ¡Mi lindo cofre abriré! ¡Y mi corazón negro encontraré! ¡De nuevo me estoy transformando! ¡Sí! ¡Esto me está encantando! ¡Con esta ropa mejor me voy a sentir! ¡Ahora con el conejo voy a ir! ¡No! ¡El vestido rosa debes usar! ¡Toma! ¡Este cofre te voy a dar! ¡Un corazón negro voy a encontrar! ¡Con mi ropa negra voy a pasar! ¡Leona! ¡Estas flores te quiero regalar! ¡Esto no! ¡Para nada nos va a gustar! ¡No me importa! ¡Me voy a marchar! ¡La clase de arte va a empezar! ¡Qué emoción! ¡Vamos a pintar! ¡Creo que llegó mi hora de almorzar! ¡Pero algo más voy a encontrar! ¡Oh, oh! Creo que a León debo ayudar. Primero la plastilina debo levantar. ¡Mira! ¡Esta máquina va a girar! ¡Ahora tú solo tienes que moldear! ¡Una genial escultura voy a crear! ¡Guau! ¡Genial, León! ¡Es espectacular! ¡Debo abrir la puerta! ¡Están tocando! ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ahora por la ventana voy a entrar! ¡En la puerta a nadie voy a encontrar! ¡La cabeza de la estatua tomaré! ¡Y ahora con las cortinas me vestiré! ¡Por fin he llegado! ¡Estoy cansado! ¡Con esta persona se han encontrado! ¡No! ¡Lamento no poder ayudar! ¿Qué pasa? ¿A quién debo escuchar? ¿Quién es real? ¡No puedo entender! ¡Unas pruebas les voy a hacer! ¡Un lindo gato voy a dibujar! ¡Me descubrirán! ¡Rápido debo actuar! ¡Oh! ¡Qué rayos ha pasado! ¡Una pintura de un gato he sacado! ¡Ahora a una decisión voy a llegar! ¡A la embastora voy a arrestar! ¡Oh no! ¡Esto así no se puede quedar! ¡El ladrón ahora muy rápido va a girar! ¡Perfecto! ¡Al fin te voy a atrapar! ¡El gran evento está llegando! ¡Y muy bien estoy bailando! ¡Ahora llegó el momento de saltar! ¡Pero mi compañera no me va a atrapar! ¡Creo que la tendré que revisar! ¡La máquina tendré que sacar! ¡Ahora este panel abriré! ¡Y este engranaje reemplazaré! ¡Ajá! ¡Un poco de aceite voy a agregar! ¡Y todo a la perfección va a funcionar! ¡Genial! ¡Al fin podré bailar! ¡Ven! ¡Me tienes que acompañar! ¡Al fin podremos continuar! ¡Ahora mi momento ha llegado! ¡Y a todos les he encantado! ¡Mi amiga me ha traicionado! ¡Esto sí que me ha decepcionado! ¡Ahora a casa voy a regresar! ¡Y muchas fotos me van a tomar! ¡Esta limusina me ha sorprendido! ¡Todo esto me ha entristecido! ¡Mi amiga en la tela está bailando! ¡Pero un florero está tirando! ¡El agua la ha destrozado! ¡Y ahora el público se ha enojado! ¡Pronto con ella voy a llegar! ¡Creo que la puedo ayudar! ¡Su cabeza tendré que acomodar! ¡Ahora tengo que volver a bailar! ¡Creo que esto no va a funcionar! ¡Pero mi amiga me va a atrapar! ¡Ahora estas flores me voy a llevar! ¡Mis hermanos están descansando! ¡Pero yo ahorita no lo estoy logrando! ¡La energía se me está acabando! ¡Y ahora el día está llegando! ¡Al fin llegó la hora de despertar! ¡No! ¡No me quiero levantar! ¡Esto para nada me va a gustar! ¡Rápido! ¡Tenemos que desayunar! ¡Las hot cakes tenemos que probar! ¡Qué delicia! ¡Los voy a devorar! ¡Al fin al desayuno he llegado! ¡Los hot cakes ya se han acabado! ¡Esto sí me ha decepcionado! ¡A mi habitación he regresado! ¡Pero una gran idea he tenido! ¡No hijo! ¡Cómo se te ha ocurrido! ¡Más energético quiero estar! ¡Espera! Creo que te puedo ayudar! ¡La cama de mi hijo voy a tomar y a la cuchera la voy a llevar! ¡Un ventilador le voy a instalar! ¡Pero el proyecto no deben mirar! ¡Qué extraño eso ha sido! ¡Pero la noche ya ha caído! ¡A la cama al fin vamos llegando! ¡Pero mira lo que está pasando! ¡En mi cama al cuarto he llegado! ¡Por fin podré sentirme descansado! ¡Muy felices! ¡Todos están durmiendo! ¡Pero la temperatura está subiendo! ¡El más pequeño no se está acalorando! ¡Ahora los mosquitos están entrando! ¡Los mosquitos no paran de molestar! ¡Pero al pequeñín no van a despertar! ¡La alarma pronto va a sonar! ¡Con mucha energía me voy a levantar! ¡Me debo apurar! ¡Me estoy mojando! Creo que la puerta están tocando. ¡Rápidamente la puerta abriré! ¡Y a Sonic empapado encontraré! ¡Se va a enfermar! ¡Lo tengo que ayudar! ¡Sobre un tapete lo voy a colocar! ¡El calentador pronto te va a calentar! ¡Y también una cobija te voy a dar! ¡Ahora tu energía tienes que recuperar! ¡Este hot dog debes probar! ¡Muchas gracias! ¡Me ha encantado! ¡Ahora mucho sueño me ha dado! ¡A dormir en mi cama me voy a meter! ¡Tengo muchas ganas de correr! ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mejor me voy acostando. ¡Dormiré! ¡Las luces voy a apagar! ¡Este refresco me voy a acabar! ¡Genial! ¡Me ha encantado! ¿Qué pasa? ¿Quién me ha despertado? ¡La luz voy a apagar y prender! ¡Y un nuevo Sonic va a aparecer! ¡Y ahora otro más está llegando! ¡Esto me está desconcertando! ¡De este problema cómo voy a salir! ¡Una gran idea se me va a ocurrir! ¡Sonic, llegó la hora de correr! ¡Claro! ¡No me voy a detener! ¡Los ojos ahora me voy a tapar y por fin podré descansar! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Los lápices cohetes están montando! ¡La pintura se está escurriendo! ¡Una gran idea se me está ocurriendo! ¡En la tienda de arte voy a buscar! ¡Y al cajero le voy a preguntar! ¡Un lápiz gigante me va a dar! ¡Genial! ¡Llegó la hora de intentar! ¡En el lápiz trataré de volar, pero me voy a estrellar! ¡Creo que algo más trataré! ¡En mi super lápiz saltaré! ¡Por todas partes estoy saltando y los colores estoy borrando! ¡Contra la niña orco he chocado! ¡Y todo muy gris ha quedado! ¡Ah! ¡Mi color también he perdido! ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡A la tienda de arte he regresado! ¡Y miren lo que he comprado! ¡Pero mi pincel se ha arruinado! ¡No te preocupes! ¡Ya lo he solucionado! ¡Como nuevo el pincel va a quedar! ¡Ahora empecemos a colorear! ¡Todo está agarrando color! ¡Un mundo colorido es mejor! ¡Ahora mi color voy a recuperar! ¡Oh! ¡Yo también lo voy a necesitar! ¡Suéltalo! ¡Me lo tienes que dar! ¡A la normalidad quiero regresar! ¡Todo amarillo he quedado! ¿Qué? ¡Esto no ha funcionado! ¡Algunos colores vamos a combinar! ¡Listo! ¡Como nuevo vas a quedar! ¡Ahora en el espacio estamos volando! ¡Algo increíble estamos observando! ¡Esto lo tenemos que solucionar! ¡Estas nubes voy a quitar! ¡Listo! ¡Las nubes se han ido! ¡Un poco de calor he traído! ¡Ahora plantas tenemos que llevar! ¡Llegó el momento de aterrizar! ¡Al planeta acabo de llegar! ¡Unas cuantas plantas voy a plantar! ¡Muchas plantas he sembrado! ¡Pero rápidamente se han secado! ¡Vamos a necesitar! ¡Otra cosa intentaré sembrar! ¡Y ahora sí va a funcionar! ¡Creo que el león ya he encontrado! ¡Genial! ¡Mis amigos han llegado! ¡El pobre león está atrapado! ¡Y ha llegado un monstruo malvado! ¡Alto! ¡No se deben acercar! ¡Una bola de nieve les voy a aventar! ¡Rápido! ¡Tenemos que escapar! ¡Eso me va a encantar! ¡Ese monstruo nos ha vencido! ¡Pero de la bola de nieve hemos salido! ¡Esto sí que me ha enojado! ¡Voy a crear un gran tornado! ¡El monstruo ha salido volando! ¡Ahora sí me estoy enojando! ¡Al monstruo malvado debo detener! ¡Con calor su pie voy a deshacer! ¡Ahora las plantas nos van a ayudar! ¡Y al monstruo van a atrapar! ¡Al monstruo hemos transformado! ¡Mis amigos me han liberado! ¡Ahora por fin podrá llover! ¡Y muchas plantas van a crecer! ¡Al baño tengo que entrar! ¡Pero pronto debo regresar! ¡Las manos me voy a lavar! ¡Ahora sí! ¡A continuar! ¡Oh no! ¡La puerta se ha atorado! ¡Creo que estoy atrapado! ¡Ahora cómo voy a salir! ¡Esta puerta no se quiere abrir! ¡Muy feliz estoy jugando! ¡Este refresco me está encantando! ¡Pero algo extraño está pasando! ¡Esa puerta alguien la está golpeando! ¡La manija tengo que reparar! ¡Mi desarmador tengo que usar! ¡Creo que ya ha quedado! ¡La puerta por fin he arreglado! ¡Gracias León me ha salvado! ¡Oh no! ¡El niño se ha extraviado! ¡Lo tenemos que encontrar! ¡Señora tiene que despertar! ¿Y mi hijo? ¿Dónde ha quedado? ¡Aún no lo hemos encontrado! ¡Aquí arriba lo voy a buscar! ¡A mi hijo tenemos que encontrar! ¡Dentro del carrito no va a estar! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Tal vez del avión se ha tirado! ¡No creo! ¡Las puertas se han sellado! ¡Vamos! ¡Te tienes que levantar! ¡Hijo! ¡Ven! ¡Te tengo que abrazar! ¡Estaba asustada! ¡Te estaba buscando! ¡Al piloto he estado ayudando! ¡Esta foto nos hemos tomado! ¡Esto me ha encantado! ¡Una película genial y rentado! ¡Oh no! ¡Mi papá lo desea atorado! ¡Hermano! ¡Me tienes que ayudar! ¡Pero es que esto tengo que mirar! ¡Papá en el techo está atorado! ¡Pero mi camino he continuado! ¡Contra mamá me he estrellado! ¡Y muy rápido me he levantado! ¡A mi cuarto al fin he llegado! ¡Y la película ya ha empezado! ¡A la familia Adams estoy mirando! ¡Esto sí que me está gustando! ¡Y ahora qué está pasando! ¡Ah! ¡La pantalla me está tragando! ¡Al parecer a la película he entrado! ¡Wow! ¡Esto me ha impresionado! ¡El timbre necesito tocar! ¡Hm! ¡Una rama voy a utilizar! ¡A la casa por fin entraré! ¡Y a la familia Adams conoceré! ¡Hola León! ¡Al fin vas a llegar! ¡Ven un poco! ¡Debes descansar! ¡En la silla me voy a sentar! ¡Auch! ¡Esto sí que me va a lastimar! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí que me va a divertir! ¡Ahora la comida te vamos a servir! ¡Un sapo! ¡Qué asco me ha dado! ¡Genial! ¡La broma ha funcionado! ¡Ahora de dos está llegando! ¡Ah! ¡Por qué me está atacando! ¡Creo que solo un sueño ha sido! ¡Pero una lección he aprendido! ¡A mi familia lo debo ignorar! ¡Ahora todo voy a arreglar! ¡Guau! ¡Tu papalote voy a rescatar! ¡Ah! ¡Eso me va a asustar!